Esta es la represa Tawin, ubicada en la zona fronteriza Ecuador-Perú, que sirve para el riego de 5.000 hectáreas de terreno y será potenciada por el gobierno nacional para el beneficio de cerca de 80.000 habitantes. Nos da este apoyo al pequeño agricultor, lo que es del Cantón Arenillas y del Cordón Fronterizo, en el cual estamos muy agradecidos. Creo que este sería un beneficio mucho para nosotros, porque con esto creo que podrían ser los pequeños agricultores, salir adelante. Se dará vida a sectores donde muchas de las veces agricultores o familias enteras dejaron de lado la agricultura, porque precisamente es un proyecto que se encontraba por mucho tiempo dormido. La transformación de esta represa será una prioridad para garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, la eficiencia del sistema de riego con una red de tuberías a presión y el revestimiento de los canales que permitirán ampliar el riego a 8.000 hectáreas. Estamos en este momento ya con un proyecto de optimización para llegar a cubrir 3.000 hectáreas adicionales y repotenciar aquellas 5.000 hectáreas que en este momento están siendo cubiertas con los canales de tierra. El presidente Rafael Correa visitó Tawin, en donde se construirá el multipropósito que cambiará las condiciones de vida de las zonas fronterizas que se inundaban en el invierno y en el verano soportaban sequías. Este es un buen ejemplo del viejo país, del país que heredamos. Hace 25, 28 años está esta presa disque funcionando y nunca se la terminó. Se demoraron 11 años en construir. Guaquilla, Santa Rosa, Chacras y Arenillas serán favorecidas con este multipropósito que implica la optimización del agua que ahora se desperdicia en un 60% por la inadecuada ejecución de la represa que empezó a construirse en 1977 y se culminó mal en 1988. Fue uno de los proyectos que presentamos a Rusia y con presencia del presidente ruso firmamos el acuerdo con la empresa Interrado, que es una empresa pública de agua potable de Rusia, que va a ser la que optimice y complete el proyecto Tawin. En el proyecto se incluye la construcción de una central hidroeléctrica para generar 2,50 megabytes de energía. Y tenemos el compromiso de alargar, extender la vida útil del proyecto por lo menos 30 años más. Los trabajos para la transformación del multipropósito iniciarán en julio del 2014 y concluirán en el 2016. Con imágenes de Ángel Zulca, informó Luis Santiago Ayala, El Ciudadano TV.